Cine al alcance de todos, pero de todos, incluyendo a espectadores que no pueden ver o oír. Es lo que nos propone el director valenciano Mielángel Font. En su afán y sus ganas por dar nuevos sentidos a sus películas, ha ido incluso a añadirles olor o sabor. En esta sala, cine se percibe con los cinco sentidos. El primer pase, con los oídos y el olfato. El segundo, con los ojos abiertos. Y el tercero, con un globo en las manos que transmite la banda sonora a través de la vibración. El joven realizador Miguel Ángel Font ha guionizado, dirigido y montado el corto X-Mile, pensando desde el inicio del proyecto en un público con y sin discapacidad. Su película se ve, se oye, se huele, se saborea y se toca. Una adaptación para todos que pretende evitar anécdotas como esta. En el cortometraje se ven unos dulces que se llaman los macarrons franceses. Y claro, cuando en la audiodescripción ponía, come un macarrón, los ciegos muchos nos decían, pero come macarrones dorados. Era como una experiencia que, claro, hasta que uno no se sienta a pensar que cada elección de cada palabra que tú pones en el proyecto cuenta. Ha contado desde el principio con el asesoramiento de discapacitados y también con la ayuda de un equipo de investigación que después de cada pase entrega al público cuestionarios con los que quieran estudiar cuál es el grado de percepción y disfrute de las personas con discapacidad y de las personas sin ella. Como a todos los pases acuden personas con y sin discapacidad, les pasamos el mismo cuestionario para después comparar en qué medida se han sentido, por ejemplo, más identificados con los personajes o han sentido determinadas impresiones, por ejemplo, que tienen que ver con la trama. Y entre las respuestas del público hay un alto grado de satisfacción. Se nota que es el que ha hecho el guión de la audiodescripción, es el mismo que ha hecho el guión de la película, es el que más sabe. Una forma de percibir el arte, en definitiva, de una forma completamente diferente, que no estás acostumbrado y que obviamente aporta muchos más matices, sobre todo. Matices que en un futuro podrían llegar a toda la industria del cine y que llenarían las salas, aseguran, de nuevos espectadores. ¡Gracias!